El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, les damos cordial bienvenida en este día miércoles 9 de marzo, para hablar de lo que ha pasado en la Liga de Campeones de Europa, para hablar de lo que pasó anoche en Copa Libertadores, lo que se avecina hoy con el Junior de Barranquilla jugando muy temprano en Santa Cruz de la Sierra, y las actividades del fútbol, porque hoy además hay juegos de la Copa Postobón. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy bien, Don Raúl Reyes, para iniciar correos, dice, hombre... Así se llama el señor. Así se llama. De haber tenido problemas en su vida. Mientras no tengamos mano dura y una completa autoridad hacia los vándalos, el fútbol seguirá siendo un objetivo. Estamos de acuerdo. Mano dura no hay. Llegaron muchos correos sobre el partido de ayer. Sí, señor. Bueno, le propongo que hablemos de él más adelante, ¿no parece? Sí, pero ¿cómo no leemos los correos? No, ah, pero no, pues que yo tengo correos de otras actividades. Sí, bueno, entonces hablamos más tarde. Por ejemplo, ¿le llegó la foto de Perú 1978? Sí, me llegó la foto de Perú 1978, ¿la quiere usted...? La tengo para subirla. Sí. Sí. Ugoz Illich. Y nos llegó una foto muy curiosa de un River Plate con Ruana. Sí, pero nos dice que, por favor, los jugadores, ¿usted puede...? Hay dos jugadores que... Yo reconocí al cabezón, a Siburi. Y el que está al lado es Montanini. Ah, sí. El último en la foto es Montanini. Ese equipo es la tercera de River Plate que vino por allá en 1953 a jugar unos partidos aquí en Colombia. Pero, curiosa la foto, ¿yo? Los otros no, no sé, no... Tengo los... Pero no, no, no fueron... Es que de ese equipo realmente no subieron, sino Siburi, bueno, Montanini, había un muchacho... Al cabezón sí se le reconoce de inmediato, ¿no? Sí, es el penúltimo. Sí. Es el penúltimo en la foto. ¿Y el último quién es? Sí, el chiquitico. El chiquitico de bigotico es Montanini. Ah, ese es Montanini. Es Américo. Américo. Sí, señor. Ya, ya. Bueno, aquí vea usted. Bueno, señor, aquí tengo. También nos mandaron... Ah, no, hay un saludo, Iván, del señor José Briceño, sobre el Quindío, los 60 años. Él nos escribe desde el exterior y que recuerda, pues, al Atlético Quindío con mucho cariño. Bueno, a ver. Nos manda yo, Imar Alberto Rojas, sobre el tema del aerosol para los tiros libres. A ver, hombre, ¿eso en qué quedó? A ver, a propósito sobre el tema del aerosol, quiero aportar unos datos importantes del producto. Será utilizado en forma experimental por la FIFA en la próxima Copa América de Argentina. No creo que sea por la FIFA, sino por la Conmebol. Que está utilizándolo en la Copa Libertadores. Nombre oficial del producto, 9.15 Fair Play Limit. Ah, sí, señor. Inventor y director de la compañía, Pablo Silva, periodista argentino. Ah, sí. Objetivos principales, lograr que se respete la distancia de 9.15 metros que debe tener la barrera. Una jugada de tiro libre. Marcar la ubicación del balón para que este no sea adelantado. Optimizar el tiempo de juego. Es una sustancia de gas líquida blanca, que usted como es químico nos puede indicar cómo es eso. Es una sustancia de gas líquida blanca, que dura entre 45 segundos y 3 minutos, dependiendo de las condiciones climáticas. Y tiene la línea de marcatoria un ancho de 7 a 10 centímetros. Sí. Es de costo económico. Sí, la señora Molles, uno le dice. Se utilizó por penuar en forma experimental en la V Nacional de Argentina. La Conmebol lo utiliza en la Copa Santander. La Federación Chilena lo utiliza en los Playoffs. Y ya tiene pedidos de la compañía en la Federación Boliviana y la Liga Americana. Y nosotros de últimos. Sí. Vean, ves que también nosotros y más económicos. Hernán, y aquí me surge una pregunta. ¿Alguien nos puede explicar por qué son 9.15? Bueno. Y no 9.30 o 9, ¿por qué 9.15? No, no. ¿Ah? ¿Pero usted habla qué? ¿De la medida? Sí, la distancia, 9.15. Ah, no, eso viene en el reglamento. 9.15 centímetros, ¿por qué 9.15 y no 9 metros? Es como si usted me dice por qué el arco tiene 7 y no 6.58. No se me imagina así. Sí, no, no, pero lo de 7 está bien el número redondo, pero el 9.15, ¿por qué? Iván, ¿se acuerda que le pedimos a los oyentes, y muy amablemente González Puyana nos manda el dato? Primero, primeros anotadores de los equipos en Colombia. A ver, eso es interesantísimo. El primero que hizo un gol para el América se llamó Inocencio Pazlazo, le decían el Negro Sencio, que jugó también en el Pereira. Ese estamos hablando del año 30, ¿no? Junior de Barranquilla, el primer gol del Junior lo hizo Lancaster de León, un jugador barranquillero. Sí, lo he oído mencionar. El del Once Caldas, el del Deportes Caldas, lo hizo Pildorita Cardona. El de Santa Fe, ¿cómo le parece que el de Santa Fe fue un autogol de Rodolfo Sarria del Caldas? Y hago una pregunta, primeros anotadores en el campeonato profesional, ¿no es cierto? Sí, tiene que ser, sí, claro. Por ejemplo, municipal o nacional, era municipal en ese entonces. Rafael Serna. Rafael Serna. El primer gol de Millonarios Oficial lo hizo la muñeca Alfredo Castillo. El del Once Deportivo, no lo conocía yo, Hernán Lora. Hombre, este sí lo conoce usted. El primer gol del Caldas lo hizo el Tanquer Ruiz. Que vecino de él en Medellín, de Ricardo el Tanquer Ruiz. El Tanquer Ruiz. Que paz descanse. El de Bucaramanga lo hizo Alfonso Salcedo, le decían Chori. No lo conocí. El de la Universidad lo hizo Gustavo Hernández, el Petiso Hernández. El del Medellín, Manuel Marín, tampoco. El del Sporting, un paraguayo, Stanislao Romero. El primero del Cúcuta, aquel que jugó en Barcelona, Ramón Alberto Villaverde. Interior izquierdo, ¿no? Era interior izquierdo, sí. Del Perlima, Caraña González. Caraña González, que fue de la América, hombre. Del Pereira, un ecuatoriano, Humberto Suárez. Ajá. Del Quindío, vive todavía Alfredo Laspina, un delantero centro-argentino. Sí. Del Chico, hombre, este muchacho, Álvaro Guerrero. Álvaro Guerrero, que se perdió, hombre, lástima. La lesión, fíjese usted, que ayer hablábamos de las lesiones que truncan carreras. Del Envigado, el Andino Galeano. JJ Galeano. De la Equidad, ¿quién es? Haminson Hurtado. Ese no. Del Huila, ah, este muchacho es Tumaqueño, creo, Carlos Mesa. Carlos Mesa, un volante de marca, sí. Del Pasto, John Charria, que a propósito, Iván, también se acabó Charria, pues. También, sí, ¿no? Ah, quedan pendientes del equipo, ¿no? Pasó del Tolima Nacional y nada. Y nos dice González que le quedan pendientes datos de Magdalena, Samarios, Cortuloa, Centauros, Unicosta, Manizales, Deportivo, Libertad, Auro Negro y Barranquilla. Bueno, no lo va a conseguir, pero buenos datos, aquí va directo a Historia del Fútbol ese dato. Sí, señor, ese dato es importantísimo. Ese dato va para Historia del Fútbol, ¿ya? Bueno, Eder Menezes, ahora que hablan de Wason y de Teo, nos recuerda que el problema de la selección no es de goleadores. Sumen las opciones de gol que han tenido todos los nueve de este ciclo en la selección. Pocas, nunca les llega. Falcao lleva 56 goles en 64 partidos en Europa, pero en el Porto tiene a Belusky, Varela, Hull y James Rodríguez que le hacen pase gol. Claro, tiene todo ese andamiaje que le ayuda, ¿no? Y eso está claro. Brian Andrés Trujillo, con respecto a terminación de contratos, es motivo de despido del artículo 62, numeral 11 del Código Sustentivo del Trabajo. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, entonces si van a despedirlo, solicitan un permiso ante mi protección social, en el caso del muchacho Wilder Medina. Ah, de Wilder, que entre otras, Iván hoy miércoles. Él dice que nos escucha siempre desde el trabajo, arriesgándose a un despido con justa causa. Sí, por estar distraído, por estar mirando. Sí. Mientras no sea un controlador aéreo, todo está bien. Mire, oye Hernán, y Humberto Arevalo nos cuenta que mientras visitaba la página de Colfútbol de la Federación, buscando información acerca de la Sub-17, se encontró con una nota de la comparsa del Mundial Sub-20 en pleno Carnaval de Barranquilla. A falta de promoción sería del evento, sería del evento y nos metió una colorida comparsa con el Carnaval. Hola Iván, hay una duda en el Mundial Sub-20. ¿No viene Argentina, pero sí Venezuela? Tengo el dato que no viene Argentina. No, Argentina sí debe venir, clasificó. Tengo el dato de que no venía, que no clasificó. No, sí, Argentina clasificó. ¿Seguro? Ah, no, 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 al Mundial Sub-20 no viene Argentina, no clasificó. Es correcto. Al Mundial Sub-20 clasificó... no, sí. Sí, Argentina clasificó al Mundial, a lo que no clasificó fue a los Juegos Olímpicos. Bueno. Pero al Mundial clasificaron Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿Me acuerdas los tres? Bueno, vamos a verificar, estamos en duda, perdón a los oyentes. Entonces, aquí le doy una primera del partido de ayer. Pregunta Francisco Alvarado, ¿por qué Fábregas se equivoca siendo un taco cuando su equipo salía en contragolpe originando el gol del Barcelona? Bueno, eso sí. Sí, pero también es hilar muy delgadito, entonces... Bueno, por eso sí, de malas. Entonces Fábregas la entregó para que le hiciera el Barcelona, como si no la defendiera. Iván. Ese debe ser un hincha del Real Madrid, amargado. Claro, Raúl Reyes vuelve y escribe y dice, ¿por qué no volvieron los preliminares a los estadios? Pues ahora con ese tema de las gramillas sí que está complicado. Usted vio que el estadio del Campino lo prestan más, ¿no? No lo van a prestar. Ayer hablamos en compañía con Chema del Ingeniero Salamanca, que está haciendo la parte, ¿no? Que necesitan cerrarlo 15 días porque hay que esto, pero me contaba Rafael Villegas que el otro día, el domingo pasado, llovió y en ese partido, llovió muy duro en Bogotá y que para ese partido, América Equidad, la cancha estaba absolutamente inundada. Bueno, precisamente, están haciendo un... van a jugar el partido, creo que el partido que viene lo dejan jugar. Sí, no van a dejar jugar partidos tipo B, solamente los grandes clásicos. Bueno, Santa Fe de aquí ya va. Sí. Y inmediatamente, oiga bien lo que tienen que hacer, levantar toda la gramilla, revisar el sistema de drenaje, volver a poner la gramilla, apisonar la gramilla, a ver si está para mediados de abril. Más sobre CES, un señor Juan Carlos Díaz, el señor Juan Carlos Díaz dice, el año pasado en el juego de día cobra un tiro penal en forma tan poco prolija que termina lesionado y no juega el partido de vuelta. En este año se lesiona de nuevo ante un equipo de la Copa FA, a pocos días del juego de ayer, donde es directo culpable del primer gol por hacer lujos. En ninguno de los dos partidos subo el rendimiento que mantiene en el campeonato local, o es que no es tan bueno como se dice. Pregúntele a él. ¿O será que es del Barcelona? Él es hincha el Barça. Ah, bueno. Y va a venir a jugar al Barcelona tarde o temprano. Oiga, Fernando... ¿Usted también hace parte de los que cree que el Barcelona siempre gana es por los árbitros? No, no, no. Porque son malos. Ah, yo se equivocó el árbitro echando al tipo. Sí, pero también se equivocó no dándole un penalti a Messi. Sí, no, tampoco. Mire, sobre eso... ¿Y qué culpa tiene el Barcelona que el señor Penger, todo el partido se ha metido a defenderse en lugar de salir a hacer lo que sabe que va a atacar? No, no, tranquilo. Yo le... Lo que dice Fernando pregunta hoy, dos cosas. Dice, ¿es justo que los jugadores del Santa Fe salgan a declarar que no hay crisis? No. Y ese tema lo tenía aquí escrito porque me parece que es una absoluta mentira. Y que el señor Seijas no puede tratar de meternos el dedo a la boca a los periodistas diciendo, aquí no pasó nada. Seijas, usted encuelló a Otero, Centurión encuelló a Otero, hay peleas y problemas internos y la fuente mía es muy buena. Entonces que no meta mentiras, que no nos engañen. Hay una declaración que apenas fue obvia de Néstor Otero, dijo, hombre, en todas las familias pasa lo mismo, hay discusiones. Sí, eso es cierto, pero cuando uno encuella a la mamá o al papá o se tropea con el hermano, eso ya no es un conflicto, eso ya es una caja de agresión. Y lo que uno no entiende es cómo dejar a un Centurión después de lo que le hizo a Néstor Otero el año pasado. Eso es culpa de Otero porque Otero ha debido reportar... No, y lo peor es que este año el premio que le da es darle la capitanía. Iván, y pregunta... bueno, no, esta pregunta... El señor Sergio Montes dice, soy del Madrid, estoy cansado de que otros jugadores del Madrid no sepan reconocer el fútbol del Barça y siempre busquen cómo minimizar. Ayer Arsenal no hizo nada por el partido viejo, se paga y con el Barça se paga caro, tiene toda la razón. William Ruz pregunta, hola, ¿por qué no llaman a Juan Pablo Pino si nos falta alguien en el medio campo? Bueno, eso sí lo define el señor Gómez. Me parece que ese jugador ya no tiene chance, no lo llamaron para la última gira, no, para esa posibilidad que había del Europa, entonces... Y esta de Mario, de Mario Javier, oye, ¿cuál ha sido el jugador colombiano que ha estado más cerca de ganar un Balón de Oro? Creo que ninguno. ¿Usted abrió la foto del fútbol peruano? No, no la vi. Ah, pues sí la vi, pero no la abrí. No la abrió. ¿Por qué? Está, a ver, está el arquero Chupete Quiroga. Espérenme un momentito, la... Está, hay que abrirla con doble clic porque está un poco pesada. Sí. Está el puntero izquierdo, ese... Oblitas debe ser. Oblitas, no, Oblitas no. Ese era Cachito Ramírez. Cachito Ramírez. Tófilo Cubillas, Sotil, está Percy Rojas, el puntero derecho no lo reconozco. Reconozco aquí al, al central, por supuesto, reconozco al Panadero Díaz. Al Defensa. Sí, está también Chumpitás. Entonces esa foto es de los años del Mundial. José Velázquez está. No, es el equipo del 78, Hernán. ¿El del 78? Sí. El que fue en Argentina, ¿el de la goleada? El de la goleada. Ah, entonces está aquí. Está Navarro, está Franco. Está Navarro, Navarro. No, debe estar Rodulfo Manso, el Defensa, un... Sí, muy agradecidos con él, Videla y... Ese Manso, Manso, después se fue a jugar a Vélez Arfiel. En la historia de los Mundiales hay dos casos curiosos, Iván. Ese de Manso lo llevan a Argentina y entonces... No, a mí no me abre la página. Porque era como una especie de compensación, ¿no es cierto? Sí. Y en el fútbol de Alemania también se dio el caso en el Mundial del 74 con un defensa uruguayo, Horacio Troche. Sí. Que lo bastante... ¿Qué era de Peñarol? Discreto. Troche va a jugar en Huracán también y de pronto apareció un equipo alemán. ¿Y por qué lo llevaron? ¿Qué regaló o qué? Pues algo de así, porque apareció en un equipo alemán después. Bueno, eso sí. Y casi ha vuelto usted también. No, qué horror. Ux Gilich nos manda equipo jugadores técnicos de la América. A ver. Falsioni. Técnico. Wilmer Cabrera. Alexis Mendoza. Jorge Bermúdez. Gonzalo Soto. Pedro Sarmiento. Carlos Isquia. Hernandario Herrera. Álex Escobar. Bataglia. Gareca. Suplentes. Checho Angulo. Gonzalo Aquino. Aponte. Hus. Le falta todavía Diego Maña, que también jugó en la América. Vea, tiene bastante la escuela, ¿no? Sí. Hernandario Herrera lo puso ahí, ¿sí? Sí, sí, está Hernandario Herrera. Y habría que agregar a González Aquino, que es técnico de la suplente. También, tiene toda la razón. Bueno, él lo pone como suplente a Checho Angulo, a González Aquino y a Álvaro Aponte, que es titular. Bataglia también es técnico de Nacional de Asunción. Sí, 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 está. Muy bien. Señor, permítame, por favor, una pequeña pausa aquí en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, regresa el Pulso del Fútbol. Hablemos de cosas buenas y que valen la pena, como lo nuevo que trae Honda, una potente motocicleta para personas que quieren rendir al ciento veinticinco por ciento. En el Pulso del Fútbol, el jugador con más progreso. El jugador con más progreso, Iván. Yo no sé si se puede hablar de progreso, Iván, en el que está Lionel Messi. No, no, la jugada de ayer, Hernán, es el toque que hace, la forma en que saca esas sutilezas. Mire, esa jugada la hace una persona que maneja la... hablábamos en estos días de los que dominan balón, ¿no es cierto? Sí. De los que hacen la 31 a la sub... bueno. Bueno, el del aviso es él, ¿no? Está haciendo en el aviso de Adidas una 31 con un guay. Ah, traíamos la historia. Pero en el gol que él define, acuérdese que hace un do... se la ola, se le queda atrás, ¿no es cierto? Sí. La atacó, él mismo se auto habilita y la remata. Eso se llama control. No, ese es mucho jugador, Hernán, es mucho jugador. Estaba apagado. Tiene la fortuna que milita en el Barça y eso parece ser que a algunos les molesta. No. Que es muy bueno, pues, el Barça, ¿qué hacemos? Y le quiero decir que estuvo apagado un buen rato en el partido. Es que a los cinco minutos pregunté en la transmisión, hola, ¿Messi está jugando? No la había tocado. No, es que no la había tocado. Pero ese es el tema de Messi. Messi de pronto se apaga, no es continuo, porque es que el genio no es continuo, Hernán. No. La genialidad no sale, si no deja de ser genialidad. La genialidad brota a chispazos, es como la felicidad. Eso, mire, eso es como... y esos son los jugadores que reciben el balón. Cuando un jugador como él recibe la pelota, uno queda... dice, bueno, ¿qué irá a hacer? ¿Qué irá a inventar? Los grandes jugadores tienen eso. Hay unos que reciben la pelota y les... no, pues, los asusta. No, hay unos que uno sabe que reciben la pelota y que la van a entregar mal. O que le rebota. Que la van a regalar. Bueno, por eso. Entonces, en eso, ese jugador... yo no sé el progreso hasta dónde llegará. Pero lo cierto del caso, Iván... Recordemos que es un jugador de 23, 24 años. Todavía no creo que ha llegado al techo, ¿no? No, no, no ha llegado al techo. Ahora, a mí me pregunta... De falta de mundial. Me preocupa en qué momento esa masa muscular de Messi y los años le van a quitar la velocidad, la espontaneidad que tiene ahora en su fútbol. Pero tiene un físico adecuado para lo que le hace. Fíjese que él se lesionaba mucho. Y en el Barcelona, Guardiola y Villanova le hicieron un trabajo específico durante año y medio de fortalecimiento de ciertos músculos. Y lo lograron. Y ese año lo ha jugado casi todo, Hernán. Iván, es lo mismo que hemos dicho varias veces sobre el caso de Iván y Moreno. Hay que trabajarlo en el tren superior y eso no se hace sino con pesas, por ejemplo. Un preparador físico que lo vaya perfilando. Pero volviendo a la historia de Barcelona, y antes de que los oyentes pregunten, sí, el árbitro se equivocó en la expulsión de Van Piers. Eso normalmente es tarjeta amarilla. ¿Cómo se llama eso? Sí, pero ya tenía tarjeta amarilla. A mí lo que me parece es que es muy riguroso. Sí, ahí se le fue. Me parece que se le fue la mano y que no necesitaba desequilibrar el partido. Pero a él debieron expulsarlo en el primer tiempo por un manotón en la cara que le pega a Dani Alves. Pero le digo una cosa. Un estadio con cien mil personas no me va a decir que usted puede que no oiga. Eso sí, pues. Sí, sí. Bueno, para mí, para mí, desequilibró el partido y no lo necesitaba. Claro, ahora. Exacto. Eso tiene dos lecturas. A ver si usted comparte. Tiene dos lecturas. En la parte deportiva, Barcelona fue infinitamente superior. Y así como ganó 3-1, puedo ganar 5-1, 6-1, 7-1, porque tuvo todas las opciones de gol, porque jugó mejor. En la parte arbitral, el árbitro se come un pénalty contra Messi, gigantesco, y aparte de eso, echa injustamente a Van Persen. ¿Estamos de acuerdo? Ese árbitro, de todas maneras. Pero que el Barça es más que Arsenal, y que jugó más. Ahora, Hernán, hay una pregunta. Si usted toda la vida tiene un equipo que juega bien, al que dicen que es el segundo Barcelona, que en Inglaterra es el equipo que mejor toca la pelota, que se ha caracterizado por el fútbol ofensivo, ¿por qué llegar a intentar con armas que no son habitualmente las suyas, clasificar? ¿Por qué no respetar lo que es su estilo? Eso pasa en todas partes. ¿Por qué traicionarse, Hernán? Mire, eso pasa en todas partes. Anoche, por ejemplo, el equipo peruano que venía jugando bien en San Martín, cambió su módulo de juego. Hernán, no me pases del Barcelona Arsenal al San Martín. No, 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 lo que quiero decir es que ese equipo le ganó al Caldas, le ganó por todas partes. Ayer lo arregló el Guaraní, ese de Libertad Alemania. Los cinco, porque cambiaron, ellos venían jugando bien en la mitad, tocando, ayer se equivocaron y llevaron cinco. Si Wenger sale y pierde jugando al fútbol, nadie le diría hoy, hoy todo el mundo le dice Wenger, no es que sos el profeta del fútbol bien jugado en Inglaterra, ayer jugaste como cualquier Chelsea, como cualquier Sunderland, metido atrás. Es que no hizo nada, Hernán, es que no hizo un remate al arco, no hizo un remate al arco. Técnico, usted critica al técnico, pero yo digo, también a los jugadores les falta personalidad. No, Hernán, eso es orden, el técnico les dice, pero iba usted a Narrí, juega en el fútbol, pero usted se va a dedicar a seguirme aquí a Daniel. Mire, si ese equipo hubiera tenido a Gerson González, Gerson González... Hernán, no me haga eso, no me pase de Narrí a Gerson González. Pero espere, hombre, ¿para dónde voy? No, pero... Gerson González... Gerson González, pero Gerson González, el pie de Valderrama, esos tipos, si no estaban de acuerdo con las instituciones del técnico, porque el equipo que les desbarataba, llamaban a los compañeros, hermano, juguemos la de nosotros, pongamos a inventar. En ese equipo inglés, nadie toma... Muy callado, muy... ¿Cómo le dijera yo? Muy sin comentarios, ¿no? Usted veía que no. Sañales, metían una tarjeta amarilla, nada. No sé, me parece que en eso les falta como viveza, de armar, o de conversar, o cambiemos, o hagamos algo. Bueno, aquí también pasa, ¿no? Sí. O cree que en Santa Fe habla mucho de los jugadores. No, no creo. No creo, y si ahora habla de... Oígame, Iván, para ir cerrando un poquito el capítulo de Barcelona, ¿hoy por qué dicen que quieren derribar en la próxima...? Ah, no, esa es una expresión, me parece desafortunada, de Vidal. A Vidal es francés, y él quiere que el Lyon elimine al Real Madrid, pero una cosa es pensar, y otra cosa es conseguirlo. Ah, pero ¿cómo es la llave que viene? No, la llave que viene el Real Madrid-Lyon la próxima semana. ¿Y después encontrarían...? ¿Y están empatados 1-1? No, no necesariamente, no necesariamente. Hay sorteo, Hernán, el 18 y 19, hay sorteo. La próxima semana se juegan otros cuatro partidos, entonces quedan ocho ganadores, y en Neón, pues la sede de la UEFA, el 18 de marzo, hay sorteo. Lo que sí fue sorpresa fue la goleada que le metieron al Roma. Sí, ese equipo está muy mal. 3-0 le clavaron. Cambiaron técnico y nada. Nada, nada, nada. Señor, este mensaje que está pendiente... Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Las chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. La noticia deportiva comenzará a generarse a partir de las 5 y 30 de la tarde. El Junior enfrenta a Oriente Petro. Hay que contar que esos dos equipos se han enfrentado ya en dos oportunidades, ¿no? ¿Y cómo le ha ido al Junior? Porque tengo este dato. A ver. Junior tiene 6 partidos ante equipos bolivianos. Sí. Tiene 4 victorias, 1 empate y 1 derrota una vez en Oruro ante el San José en 1996. Oriente Petrolero tiene 14 partidos ante equipos colombianos. Balance negativo, 10 derrotas, 2 empates y 2 triunfos. Ah, bueno. Y hoy va a dirigir un grupo argentino encabezado por... A Favale. Favale, se llama el señor. El técnico de Oriente Petroleros fue un exjugador de Millonarios. Ariel Cufaro Ruso. Ah, un defensa que es... Estuvo en la época... Era un rosarino, él dirigió a Rosario Central. Estuvo en la época de Miguel Prince. Y le quiero decir que a él le tocó la goleada famosa con Sandra Santa Fe, que tapaba Córdoba, que dirigió Moisés Pachón, y él estaba ahí, Cufaro Ruso. No fue un defensa brillante, pues como para decir que fue la maravilla, ¿no? Ese es el hombre que dirige a Oriente Petrolero. El Junior, con un empate de Iván, está prácticamente asegurado. Sí, pero Junior tiene que ir a ganar, ¿no? Ese es un partido de los que uno puede ganar y hay que intentar ganar. Sí, porque ahí no hay altura. El partido es en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz que todavía están en Carnaval. Y por eso, entonces, en ese aspecto el Junior no va a sentir mucho. ¿O usted no cree que Junior tiene que salir a ganar? Bueno... Lo que pasa es que uno conociendo a Quintabani, va con el cuento de que vamos a ver qué nos proponen. Son los técnicos colombianos. Pero tenemos los dos delanteros, Baca y Paez, ¿no? Sí, Baca, Paez, Bayovani, ¿no? Es un buen grupo. Junior tiene con qué... Ahora, ¿qué laceraciones le pudo haber dejado al Junior la goleada de Nacional? Sí, pudo haber sido la goleada. Sí. En Barranquilla lo han disimulado, diciendo, no, mire, fue que era Carnaval. Está en Carnaval. Se pusieron el disfraz. Pero fue que el equipo jugó muy mal. Muy mal. Y quedaron en evidencia, ¿no? Sí, yo veo que, a pesar de que la... Bueno, está tapando... El arquero uruguayo no volvió. Tapó en ese partido Rodríguez, ¿no? Claro, Rodríguez, pero no. Digo, el arquero uruguayo viera, no lo veo. No, creo que sí va hoy. La pareja de centrales es estabilizada de Almeida y con... Macías. Macías, un sancho del Cartagena. Fauce sigue como lateral. Carlos Biafara. Y Yosimar Mosquera. No, Yosimar... Eh, perdón, Yosimar Gómez, ¿no? La señora de la vida de Yosimar Mosquera. Ah, al que encontré, ¿sabe dónde encontré? El suplente en Bellavista de Uruguay. Ah. Damián Santín. Ah, ¿se fue? Ese era troncón, hermano. Ese que estuvo por acá en la... ¿cómo se llama? Sí. En el Nacional. ¿Ah? Sí, con ese muchacho no pasó nada. Bueno. Nada que ver, ¿no? Fíjese, el papá tan lujoso para jugar. Sí. Tan fino, porque Sergio era un jugador fino. Fino. Y el hijo, pero todo un pica piedra. Sí. Él tenía expulsiones a la lata en cantidad de... Hola, hay un nuevo técnico para los tres jugadores colombianos. Llegó Efraín Flores a dirigir al Pachuca, donde está Miguelito Calero, donde está Ajay Anchico, y donde está... Arisala. Arisala, Fausto Faustino, es que llama, ¿no? Fausto Arisala. Sí. Bueno, hoy tenemos, Iván, partidos de... ¿Quién tiene de Copa hoy? Vea, tengo de... No, de Copa Postobón tengo. Junior Barranquilla, juegan en el Metropolitano. Tengo Bogotá-Santa Fe, en la Universidad Nacional. A ver si no hay problemas. Millonarios Centauros, en el Zipaquirá. Medellín-Rio Negro, en Bello. Huila-Tolima, en Neiva. Espreso Rojo-Juventud, va en Fusagasugá. Vea, vuelve el fútbol a Fusa. América-Pacífico, en Jamundí. Cartagena-Valledupar, en Magangué. Pereira-Quindío, en el Moramora. Cúcuta-Santander, en el General Santander. Unión Magdalena recibe a Autónoma, en Santa Mar. En el Eduardo Santos. Patriota, va con Alianza Petrolera, en Tunja. Once Caldas y Tagui, en Palo Grande. En Vigado, con Atlético Nacional. Va en Vigado. Oiga, qué cantidad de partidos. ¿Vio usted en Copa Libertadores ayer? Ya voy. Cortulúa-Cali, Bucaramanga-Chicó, Pasto-Depor y Equidad Academia. Son partidos de hoy por la Postobón. ¿Qué me decía? ¿Vio Copa Libertadores ayer, Copa Santander? No, pues vi un solo partido. Vi la goleaja que le metieron al equipo de Maño. Sí. Vi a Maturana en la gradería. Sí, estaba porque estaban inaugurando estadio. En Libertad. Estuvo Nicolás Leos y estaba en Argentina. Estuvo un... ¿Tú sabes que Leos es hincha de Libertad? Sí. Alguna tarde me senté con él a hablar. Está bien embalsamado, ¿no es cierto? ¿Ah? Está bien embalsamado. Alguna vez me senté a hablar con él, que fue, y entonces empezamos a recordar los jugadores, porque usted se acuerda, el primer jugador que mandó Libertad a España fue un muchacho Banegas al Atlético de Madrid. No, a veces no lo conocía. No puede preguntar. No lo conoce, pasa. Bueno. Hola. Hoy habrá novedades en el caso de Wilder Medina, Iván. Vamos a ver. Estamos esperando la salida del boletín por el tema Wilder Medina, uno. Y dos, el tema del Cali. Que se han hecho allí los calladitos y nadie dice nada, pero el tema del Cali amerita una sanción para el estadio del Deportivo Cali. Si no se toman correctivos, entonces vamos a dejar que eso crezca. Sí, yo creo que en eso sí. Tengo partidos para Copa Hoy. A ver. Oriente Petroleros Junior, Universidad Católica contra Caracas. La Católica anda bien. Ese es bueno. Ahí vamos a ver. El que le fue muy bien la vez pasada fue ese muchacho Barahona que estuvo en el Medellín al Panameño. Guaraní contra Estudiantes. Estudiantes no fue Verón. Y Peñarol contra Liga de Partido Universitario de Quito. Ese es en Montevideo, ¿no? Ese es en Montevideo. Ese es un buen partido. Porque Liga hace los puntos en su casa. A propósito, en ese grupo está incorporado Independiente, que ya tiene Jairo Castillo, y Mohamed le dieron dos partidos al técnico. Voto de confianza. Voto de confianza, dos partidos. Se lo van a echar. Pero Hernán... Es que está a un partido de la promoción. De los últimos, de 25 partidos que ha jugado dirigido por Mohamed, ha perdido 10 veces. Motivo más que suficiente para boletearlo. Nuestro amigo Caruso Lombardi ya está en el partido. Ya llegó, ¿no? Es terrible ese Caruso Lombardi. Pero ¿cómo consigue? Y ahora llega y entonces eso comienza a cometear y a pedirle plata a los jugadores y a armar problemas. Ese es de esos técnicos desagradables que hay. No he podido confirmar, Iván, si Humberto Mendoza está jugando como titular en Colón de Santa Fe. Creo que no. Pero no estoy seguro. No estoy seguro, ya. Pero de trabajo. Me llamó la atención una declaración de Borgy. Sí. Dijo, los jugadores que llegan a Boca Junior tienen miedo escénico. Llegan y con solo ponerse la camiseta se paralizan. Y parece ser, ¿no? Ese jugador es bueno en otro equipo. Por ejemplo, el muchacho que llevó hervita y no ha hecho hasta ahora nada. Y ese muchacho no era malo. No, jugaba bien en Banfield. Jugaba bien en Banfield. Pero llega allá y no son capaces. ¿Usted sí quiere que haya camisetas que paralicen? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Benzema con el Real Madrid. Chigrinski con el Barcelona. No se va a mortificar. Le voy a dar ejemplos. En Colombia. ¿Quién? Por ejemplo, Millonarios trajo una vez a Ramoa, que jugaba muy bien. Llegó nada. Y aquí se le olvidó. Por eso. Entonces, sí. Tiene que ser que sí pesa. Sí, sí. En cambio, jugadores que, donde vayan, van a jugar bien. De una vez, Hernandarío Gómez, que vaya tomando nota, le preguntaron a Borgi cómo iba a jugar Chilijo. Vamos a jugar con tres en el fondo, cuatro en el medio. ¿Y los delanteros? Y delanteros, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tres defensas va a jugar? Va a jugar con tres defensas. Es decir, termina siendo los cinco, ¿no? Usted recuerda que en Boca, cuando él llegó, jugó con tres. Y entonces toda la tribuna comenzó. No, no, es que Boca no puede jugar con tres. Es que el fútbol no se hace con tres. Ahora está Falcioni, juega con cuatro. Y tampoco sirve. Siempre la culpa es de la táctica. Pero ahí, hay técnicos. Por ejemplo, yo le aseguro que Falcioni nunca jugará con tres, porque él, cuando fue jugador, siempre estuvo acostumbrado a su línea de cuatro. No, es un gusto, ¿no? No, por eso. A Borgy le gusta, como a Bielsa. A Bielsa le gustaban los tres defensas. A Borgy le gustan los tres defensas. O sea, que ahí no hay problema para montarlo, porque ya la estructura táctica de la selección chilena indica que saben jugar contra eso. Sí, yo creo que... Y este... Este no... O sea, él dijo, por allá entre palabras, dijo que él más o menos iba a respetar la línea que puso Bielsa. La UEFA le abrió un expediente por mala conducta a Arsene Wenger y a Narrí. ¿Ah, sí? Terminado el partido, Arsene Wenger le dijo a Guardiola, felicítame al árbitro. Lo hizo muy bien, ¿ya? Entonces, adentro, Guardiola parece ser que le dijo que uno fuera mal perdedor o algo, y se ensalzaron a discusión. Lo vio el delegado. Y Narrí casi se da golpes con Iniesta. Imagínese, un muchacho como Iniesta que no pelea con nadie y terminó involucrado. Les abrió un expediente a los dos del Arsenal. Bueno, señor. Y por sus declaraciones. Entre otros de los partidos de anoche que no lo vi. O la Guardiola y dos, ¿no? No, a Guardiola le ganó a Melec 2-1 y lo enredó en ese grupo, ¿yo? Hoy hay dos partidos de Champions. Hoy juega el Valencia visitando al Chalqui 0-4. Ese partido que 1-1 el primero. Raúl en este partido aspira a aumentar a 71 su número de goles en Europa. Actualmente es el máximo artillero. Por encima de Inzaghi con 70 y George Müller con 69. Y otro dato que podría hoy conseguir Raúl González Blanco es llegar a 140 partidos en Copas Europeas. Y sería entonces... Ya es el que está empatado con Maldini. Pero jugando hoy, como todo parece, será el que más partido ha jugado en Champions, 140. Señor, este mensaje, por favor. Hola, Iván, Félix Magath estaba para salir del Chalqui, ¿se acuerda de un momento? Sí, sí, sí. ¿No? Ahora parece que le extendieron contrato, le van a extendir contrato. No, no, termina en junio. Eso es lo que dice la prensa. Lo que pasa es que el Chalqui está en una buena posición en la Copa, ¿no? Eliminó al Bayern Múnich. Y entonces ya hay rumores de que le van a dejar hasta el 2013. Lo iban a echar, ya lo dejan hasta el 2013. No me dejó dar el otro partido de hoy de Champions. Tottenham en su casa recibe al Milan. El primer partido lo ganó en cancha italiana. El equipo inglés, ese partido puede ser bueno. Ese puede ser bueno y pueden sacar al Milan, ¿o no? Sí, Adriano rescindió finalmente con la Roma. Sale ya el comunicado y la Roma dijo, hemos llegado a un acuerdo, la vamos a pegar este mes y adiós. Y Adriano podrá devolverse a beber a Brasil. Hombre, en México... Es que va para Flamengo. Sí, ah, ese termina ya, imagina el Ronaldinho, Adriano. ¿Cómo le parece? Mire, Iván, en México insisten que sí hubo un arreglo entre la América y Salvador Cabañas. Sí. Y que el arreglo llegó a la cifra de 300 mil dólares. Bueno, y se ha hablado de millones y que no sé qué. Bueno, parece que hubo una conciliación y el jugador recibirá ese billete. Hola Hernán, la suerte y la fortuna tiene unas cosas muy extrañas, ¿no? Hace, cuando jugaron para, previo al Mundial del 2006, la final en el Parque de los Príncipes, o en el Estad de France, que fue en el Estad de France, entre Arsenal y Barcelona, que ganó el Barça finalmente, con gol de Belletti, en ese partido se lesionó Tom Lehmann, que era el Tom, no, es un golpista. No, Jan Lehmann, el alemán, se lesionó al minuto 18 del primer tiempo. Ayer, en la cancha del Barcelona, jugando a Arsenal, se lesionó el arquero Chesny, y entró otra vez al Munia, al minuto 19. ¿Qué curiosidad? Pero, ¿sí se lesionó? Estaba flojito. Estaba como asustado el pelado. Estaba como asustado el muchacho, sí. Sí, también puede ser, ¿no? Se ha sido una bobadita y eso no se supo por qué se fue. Hola, Iván, ¿cómo le parece que a la Olimpia del Paraguay hubo un partido y entonces los hinchas de la Olimpia destrozaron la silletería? Entonces, oye, le metieron una multa enorme y el presidente de la Olimpia dijo, no, yo no pago, eso no es culpa mía, es culpa de los vándalos. Entonces, o sea, en toda parte, hombre, ¿sabe que hay varios correos, Iván? Usted dejó la duda. ¿De qué? Que el Mundial Sub-20 se juega sin malla protectora. Se juega sin malla protectora, Hernán. Ese es el público. ¿Qué? ¿Va a tener acceso? Sí, no, pero aquí podemos jugar el Mundial, pero antes del Mundial tenemos que tener vallas. Y después del Mundial, poner otra vez vallas. Nosotros no podemos dejar que estos delincuentes de camiseta blanca, roja, azul, morada, del camiseta, entran a la cancha, van a matar un árbitro un día de eso al rival. Y al Cali hay que sancionarlo severamente en su plaza, por lo que pasó. Y al equipo que haga eso hay que sancionarlo. Ahora, le digo una cosa, Iván. Yo supongo que el Campeonato Profesional para, ¿no? Sí, sí, el Campeonato para, para, para. Por eso está previsto un segundo torneo mucho más corto. Ah, bueno, sí. Recuerda a Beletti, el brasilero, 34 años. Ha dado vueltas, ¿no? Sí, anunció que se retira del Fluminense y del fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Ya no dio más. Y el Sevilla, dicen en Sevilla que quiere a Darío Conca, el argentino, que juega para Fluminense, un zurdito que juega muy bien. Sí, juega bien. Que era de la Católica. Pero en Río de Janeiro dicen que no lo dejan salir a Conca. Claro, que usted sabe que una cosa es lo que dicen y otra son los billetes, ¿no? Pero nada hay billete ahí mismo, ¿no? Ayer hablábamos de la posibilidad de que Lowe, el técnico alemán... Sí, Joachim Lowe. ...se hiciera cargo del Bayern. Pues hoy, Joop Heinkems, te lo recuerda, parece ser otro de los candidatos a dirigir al equipo del Bayern de Múnich. Un equipo que... Ese Abangal va para afuera. Ese que los mató, el Borussia los... Sí, cuatro a uno. No, pero además le lleva mucha ventaja. Y es que a Abangal no se lo aguantan. Ese y su libreto no lo aguanta nadie. Bueno. Así está el ranking mundial de selecciones. España es el líder. Holanda es segundo. Tercero Alemania. Ahí esos son los tres primeros del mundial. El cuarto Argentina. Estábamos cuatro del mundial. Después viene Brasil. Inglaterra, que no sé por qué lo meten ahí. Uruguay, que me parece que es justo que esté en esa posición. Ya tenemos tres suramericanos. Croacia. Portugal. Y Grecia. ¿Por qué Grecia? Nosotros estamos puestos en cuenta, ¿no? Mire, le tengo un dato. A usted eso no le importa mucho. ¿Sabe cuántas personas se han inscrito en la famosa emisión o para emisión de acciones de milionarios? No, ¿cuántas? ¿Inscrito? Sí. Cuatro mil personas. Ajá. Las cuatro mil personas, la lista, la revisa no sé qué entidad o qué organismo, y entonces autoriza a la persona a que compre la acción o las acciones. Pero hay una cantidad, Hernán, de accionistas minoritarios. No estoy hablando ni de García, ni de López, ni de Rendón. Son mayoristas, señor. Sí, son los mayoristas. De accionistas minoritarios que dicen, bueno, y la platica que nosotros invertimos en el millonario pasado, ¿qué va a pasar? No, por ello. ¿Qué sucede con eso? Entonces hay una serie de personas preguntándole a José Roberto Arango que cuándo van ellos a recibir algo, porque eran socios del millonario quebrado. Y ahora, ¿cómo quedan? Entonces hay un problema ahí. No, el problema es gravísimo, porque acogiendo algún término de la carta que pasaron García y compañía, hacen una pregunta que es válida, Iván. ¿Cuáles son los activos? Es decir, el socio, ¿cuál es el activo? ¿Tienen cancha? No. Tienen un bus, me imagino. Sí. Y los pases o el nombre, yo no sé. Eso no está claro. Hay un tema que no está claro y yo encuentro, bueno, por mí ojalá que López y García le queden sin nada, pero si hay un mundo de gente que tiene 5 o 10 acciones, y eso de gente sí que no va a hacer nada. Eso no es tan fácil. Pero bueno, eso está complicado. Digamos que por ahora fue acogida la idea y por eso se han inscrito ese número de personas. Señor, creo que el tiempo terminó. Y la cita, bueno, las 5 y 30, Junior Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra. Queremos que el Junior se traiga el resultado que necesita, no solamente para olvidar la cara. Bueno, los dos partidos de la Champions, hombre, espero ver buen fútbol. El de Tottenham, lo quiero ver. El de Tottenham, ese equipo juega bien, ¿no? Es complicado, póngale ojo a un extremo izquierdo que se llama Gareth Bale. Muy bien. Que se juega muy bien. Póngale ojo a un volante de armado que se llama Lucas Modric. Un croata, juega muy bien. Bueno, señor. Te recomiendo a los dos. Y al holandés Rafa Van der Bar. Muy bien. Y el tiempo terminó. Y las 7 para mañana a la 1.07 en El Pulso del Fútbol. Y por supuesto aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez.